... Pues sin duda uno de sus personajes más relevantes en la historia de Escandinavia, en la historia de Suecia... ...la reina Cristina tiene un enorme peso. Hoy en día sigue siendo uno de los personajes más valorados. Aunque si bien en su tiempo recibió numerosas y encendidas críticas... ...principalmente por su conversión al catolicismo. En aquel tiempo, en ese siglo XVII de la guerra de los 30 años, donde Suecia tuvo una participación decisiva... ...pues ser o decir que eras católico era poco más o menos que un sacrilegio... ...y no se entendía bien, y menos en la figura de una monarca como fue Cristina. Cristina era carismática, Cristina era potente, Cristina tenía luz propia y gustaba mucho a sus súbditos. Lo cierto es que tuvo una breve historia, una breve efímera historia monárquica... ...porque tan solo reinó cuatro años, por gusto, porque después de cuatro años se cansó del trono... ...y abdicó en su primo. Pero bueno, aún así, aún así, su efigie, su figura, hoy en día es muy, muy querida en Suecia. De ella hablamos en nuestros pasajes de la historia. Nos encontramos en ese contexto de la guerra de los 30 años. Es un frío invierno del año 1626. El día de San Nicolás, el 6 de diciembre, viene al mundo Cristina. Que es la primogénita del rey Gustavo Adolfo II, y de Doña María de la Neora de Bradenburgo. Lo cierto es que cuando nació la pequeña, todos pensaron que era pequeño... ...porque se dio la circunstancia que la niña vino llena de pelo. Todo su cuerpo venía cubierto de vellosidad. Y de inmediato se pensó que los reyes habían tenido un heredero, un príncipe, pero no, era princesa. Ella misma narra en una autobiografía que posteriormente escribió, narra este episodio con una cierta sonrisa. Sí, es verdad que Cristina de Suecia mantuvo una ambigüedad sexual durante toda su existencia. Pero nunca rechazó esa condición, más bien la sustentó y la fomentó con determinadas historias amorosas, a uno y otro lado. La niña era el ojito derecho de su padre. El rey estaba convencido que sería una gran reina, una gran monarca. Y a tal fin mandó traer los mejores mentores, los mejores instructores, para que inculcaran en su hija valores esenciales. Y a fe que lo consiguieron. Cristina recibió la mejor educación de su época. Y destacó, destacó de inmediato en cuestiones académicas como teología, historia, geografía, matemáticas y lenguas. Gran dotada para las lenguas. Hablaba a la perfección inglés, español, alemán, italiano. Muy instruida en líderes musicales y sobre todo en líderes artísticas. Gran entusiasta de la escultura. Se consolidó, se convirtió en una consumada especialista en el mundo clásico y sobre todo en las culturas mediterráneas. Una gran entendida en cultura mediterránea. Hizo gala de ello durante su vida, llegando a acumular estupendas, magníficas colecciones de muestras pictóricas, escultóricas. También le gustó vivir en grandes palacios, palacios bellísimos. Pero en este tiempo de infancia, además de esa formación, formación yo creo que muy universal, a la niña se la vio destacar, se la vio cierta carencia por otras cuestiones más propias del sexo masculino. Y es que Cristina montaba caballos a la perfección. Disparaba, disparaba pistola y fusil como nadie. En aquel tiempo, donde disparar era bastante difícil y menos para una fémina, ¿no? Porque en el siglo XVII no es que las armas de fuego fueran identificadas con el sexo femenino, pero disparaba con una puntería extrema. Cristina era de gesto duro. Tenía una voz ronca y le gustaba vestir como un hombre siempre que la ocasión se lo permitiera. No es de extrañar, por tanto, que la rumorología empezara a circular y, bueno, ciertas historias se propagaron como la espuma. Que si se veía con demasiada frecuencia con alguna camarera muy guapa. Que si mostraba interés por determinada aristócrata de la corte. Que si se escapaba por las calles de Estocolmo buscando chicas que servían en hostales. En fin, esas historias ya se gestaron desde bien jovencita. Pero ella nunca las desmintió. Yo creo que más bien lo contrario, le gustaba escucharlas. Desde la adolescencia rechazó la posibilidad de casarse. Como es lógico para una princesa heredera al trono, pues el rey y la reina buscaron para su hija algunos aspirantes, algunos pretendientes, que por una u otra razón siempre fueron rechazados. Cristina era absolutamente independiente y pensaba que el matrimonio entorpecería su enriquecimiento vital. Que el matrimonio no iba con ella. Que jamás se casaría. Que ningún hombre la iba a restar protagonismo. Decidió vivir sola. Decidió reinar sola. Bueno, esa intención la podemos ver hoy en día en algún heredero que ha llegado a ser príncipe de Mónaco, Alberto II. Bien, pues Cristina ya esa opción la utilizó en ese siglo XVII. Muy comprometida con la política de su tiempo, asistió como testigo privilegiado a los acuerdos de paz que finiquitaron, que finalizaron la guerra de los 30 años. En 1648 asistía a la paz de Vesfalia. Por fin, Europa se daba un tiempo de respiro. Como digo, Suecia había tenido intervención decisiva en esa guerra de los 30 años y los escandinavos ansiaban la paz. Ansiaban poder prosperar en paz. Cristina, como princesa heredera del trono, siempre estuvo a la altura de la exigencia. Y sí que mostró determinadas cualidades para el buen gobierno. Por eso los suecos soñaban con su reina, soñaban con una reina que les condujera hacia los caminos de la paz. Y mientras llegaba su tiempo de coronación, pues siguió fomentando sus aficiones favoritas, la monta y loma de caballos, el disparo, la estrategia bélica, se interesaba también por el mundo militar, pero principalmente por las bellas artes. Y ya, ya empezó a acumular libros en su palacio. Una gran biblioteca, una inmensa biblioteca de la que hoy se sienten muy orgullosos los suecos. En octubre de 1650, le llegó el momento de reinar. Con grandes fastos, asumió la corona de su país y se dedicó a fomentar la cultura a la que tanto amaba. Por ejemplo, la primera universidad que se funda en Finlandia, por entonces territorio sueco, es la Abo Academi, la fundó ella. Siempre procuró que el esplendor cultural acompañara los movimientos de su corte. Pero seguía la leyenda, seguía el rumor. Se decía que, bueno, el amante, amante eterna de sus camareras, de sus sirvientas, pero también de algunos hombres. Y me refiero a un embajador español, a un guapísimo embajador español llamado Antonio Pimentel, con el que se la relacionó. Ella había intentado llevar a intelectuales a su corte. Es el caso de Descartes. Ella mantuvo relación epistolar con el filósofo francés y consiguió que éste fuera a instalarse a la corte de Estocolmo. Por desgracia, la cosa duró muy poquito porque Descartes llegó en un invierno terrible, y los inviernos en Suecia ya sabéis cómo son, y en aquel tiempo mucho más, y nada más llegar a Estocolmo, Descartes contrajo una pulmonía que acabó con su vida. O sea, tuvo muy poquitos meses en la corte de Estocolmo, lo que privó a Cristina de grandes conocimientos porque ansiaba, ansiaba aprender de Descartes. Era una gran seguidora de Descartes y de sus postulados filosóficos. Pero bueno, como os digo, la leyenda negra sobre ella y sobre todo por una cuestión fundamental para los suecos de aquel entonces, y es el asunto religioso. Cristina de Suecia había estudiado teología y se había interesado vivamente por la religión católica. Y como sabemos, en aquellos años, toda Escandinavia, buena parte de Europa, seguían la corriente crítica, la corriente protestante. Si no eras luterano, tenías muy pocas posibilidades de ascenso social o de ser bien visto en la sociedad de tu época. Y Cristina no comulgaba con los postulados luteranos y sí en cambio con los católicos. Y esto comenzó a sembrar la duda sobre si realmente era la reina más adecuada para los suecos. Durante cuatro años se mantuvo la polémica y Cristina fue dejando sus funciones en el gobierno para abrazar otras cuestiones religiosas y sobre todo culturales. Al fin, en 1654, harta de tanto debate, harta de ser analizada hasta la saciedad, decidió abdicar en su primo Carlos Gustavo. Y aquí uno de los hechos asombrosos, algo que abona la épica de esta mujer sin par. Tras abdicar en su primo, decide exiliarse, decide huir del país. Y lo hace en un capítulo propio de las novelas de Arturo Pérez Reverte. Se dirige a las caballerizas, se dirige al lugar donde están sus caballos seleccionados, elige al favorito y con algún dinero vestida de hombre monta ese caballo y huye de Estocolmo. Y se la pudo ver cabalgando por los territorios suecos, después los daneses y acabar finalmente en Amberes. Allí llega como si fuera un espadachín, como si fuera un pendenciero de la época y bueno, contacta con las altas escuelas artísticas y sobre todo contacta con un viejo amigo, el rey español Felipe IV. y a él le solicita que le abra el camino que le cree un paso franco hacia Roma porque el deseo de Cristina de Suecia es el de instalarse en Roma, cerca, muy cerca del Vaticano. El rey español complacido realiza la gestión y eso posibilita que la sueca viaje a Roma y que viva allí. Y en Roma crea esplendor, entrega luminosidad, remodela palacetes, les viste de lo mejor en aquel momento y sobre todo conoce al cardenal Acholino. Acholino dicen que es el gran amor, que es la gran pasión de Cristina de Suecia, que se enamora profundamente del eclesiástico, que mantienen encendidas conversaciones, que hablan sobre lo divino y sobre lo humano. Dicen que el sentimiento de Acholino era el mismo de María, de Cristina de Suecia, que realmente se quisieron, que fue a lo mejor un amor platónico, pero fue posiblemente la mejor relación que mantuvo Cristina de Suecia a lo largo de toda su vida. Acholino fue su confesor, su confidente, su gran amor platónico. Y bueno, como ella nunca renunció al cargo de monarca, porque la verdad es que, aunque abdicó, pero no renunció a seguir siendo tratada como reina, pues mantuvo unos estupendos beneficios económicos que la permitieron seguir comprando colecciones artísticas. Y con ellas engrandeció los palacios de Roma. Siguió viviendo en Roma hasta 1689. El 19 de abril de 1689 murió víctima, dicen, de una terrible congestión. Como había ocurrido durante toda su vida, la rumorología se apropió también del suceso y llegaron a decir que se había muerto víctima de haberse enojado con la mala actuación de una sirvienta en su palacio, que le haya esto procurado tanto daño, tanto mal a su corazón que murió, murió de un patatús. Nunca sabremos la verdad sobre este caso. Seguramente ya era mayor para su tiempo y acarreaba alguna enfermedad y bueno, lo cierto es que ese 19 de abril de 1689 Cristina de Suecia, la gran reina Cristina de Suecia murió, murió en Roma. Años más tarde, en 1726, Felipe V de Borbón, el rey español, el primero de los borbones, compró secretamente algunas colecciones de Cristina de Suecia y las llevó a su palacio de la granja. Más tarde, esas colecciones acabarían en el Museo del Prado donde hoy se pueden contemplar. Una mujer innovadora que rechazó el matrimonio porque solo creía en ella misma. Que hizo lo que quiso con su cuerpo y con quien quiso. Que disfrutó nuevamente con la cultura mediterránea. Una escandinava, una mujer del norte que se acercó al sur porque era realmente lo que le pedía su corazón. Una fémina que conoció con profundidad todo lo relacionado con las grandes culturas de la antigüedad. Grecia, Roma, todo eso apasionaba a Cristina de Suecia. Una mujer que quiso vivir libre, independiente y que fue capaz incluso de renunciar a todo un reino. solo para seguir sus instintos, solo para seguir pensando como lo que era una gran mujer. Desde aquí nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje sin duda alguna a una de las mentes privilegiadas de todo el siglo XVII europeo. Qué pena que no hubiera más como ella. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero.